Todos estamos expuestos a algún accidente en casa. Es por eso que debemos tener en cuenta qué hacer en caso de una quebradura de hueso, de algún familiar, vecino o de nosotros mismos. Primero, debe guardar la calma y tranquilizar a la persona accidentada. Llamar inmediatamente a emergencias y explicar el caso. Debe preguntarle al accidentado si posee algún tipo de seguro, pues el procedimiento a la hora de trasladarlo a un hospital será diferente. Recuerde evitar el movimiento del brazo o el pie quebrado, pues si sigue movilizándolo se puede provocar una fractura mayor. Espere a que lleguen los paramédicos para llevar a la persona al hospital y procure tener listos todos los documentos que pueda necesitar.